Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me parece que es imposible ocultar la traición bajo cualquier condición o circunstancia. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. No era paranoico ni intentaba incriminar a mi esposa en algo, pero cuando ella dijo en ese momento de la conversación que quería pasar la noche con sus colegas, la mayoría de los cuales son hombres, eso comenzó a preocuparme. Me encontraba sentado en la sala de espera del hospital, luchando con la decisión de quedarme o marcharme. Una parte de mí anhelaba escapar, desaparecer en la distancia, dejando a la mujer engañosa para que se preguntara dónde estaba yo. Sin embargo, sabía que tenía que enfrentarla por última vez. Permítanme proporcionar algo de contexto. Mi nombre es Mike Gregory, empleado como contador en la firma de contabilidad Thomas y MC Master. Estuve casado con Jenny durante casi cinco años, pero eso estaba a punto de cambiar. Después de graduarme de la escuela secundaria, me enlisté en el cuerpo de marines y trabajé como secretario de dispersión, asegurando que nuestros marines recibieran su paga. Aunque no era un papel glamoroso o emocionante, disfrutaba trabajando con números. Los mentirosos pueden manipular, pero los números no engañan, y apreciaba ese aspecto de mi trabajo. Después de completar mi servicio en el cuerpo de marines, me uní a la reserva y cursé una licenciatura en contabilidad. Había iniciado mi educación durante mi servicio militar, por lo que solo me tomó tres años obtener mi título y cumplir con los requisitos estatales para obtener la licencia de CPA. Me crucé con Jenny durante mi último año de universidad. Ella aspiraba a convertirse en asistente legal con sueños de eventualmente convertirse en abogada. Nos conocimos, salimos juntos y nos casamos en septiembre después de nuestra graduación universitaria. Comencé mi carrera en Thomas y MC Master, mientras que ella se unió al bufete de abogados Johnson y asociados, especializándose en derecho de familia. Los primeros cuatro años fueron fantásticos, o al menos eso creía. Jenny estaba al tanto de mis compromisos mensuales de entrenamiento en la reserva y las dos semanas al año que pasaba fuera, y parecía estar bien con eso. Afortunadamente, nunca tuve que ir al extranjero después de unirme a la reserva, pero la posibilidad siempre estaba ahí. Durante este periodo, nuestra vida juntos fue increíble. Estábamos profundamente enamorados, participando en una intimidad apasionada varias veces a la semana. Teníamos un cómodo apartamento alquilado y estábamos contemplando la idea de comprar una casa y empezar una familia. Sin embargo, las cosas tomaron un giro para peor después de nuestro cuarto aniversario de bodas. Jenny empezó a salir los viernes después del trabajo, supuestamente con sus amigas, para relajarse. Inicialmente, no le presté mucha atención y no me quejé, ya que también ocasionalmente iba a jugar al golf con compañeros de trabajo. Al principio, ella regresaba a casa a las 7.30 u 8 p.m. y pasábamos el resto de la noche juntos. Pero con el tiempo, empezó a regresar cada vez más tarde. En una ocasión, no llegó hasta las 7 a.m. del día siguiente, diciendo que pasó la noche en casa de una amiga para evitar conducir a casa ebria. Confirmamos su historia llamando a la amiga e incluso fuimos al bar a recuperar su coche. Aunque la amiga podría haberla cubierto, no tenía pruebas concretas. Estaba molesto y le dije a Jenny que si volvía a suceder, debería llamarme y la recogería. Su respuesta fue displicente, diciendo, sí, lo que sea, con un gesto casual de la mano. Luego llegó la fiesta de fin de año en su lugar de trabajo. Solía referirme a ella como Navidad, pero su empresa optó por la corrección política, renombrándola como fiesta de fin de año. Está bien, al principio. Jenny intentó disuadirme de asistir, activando señales de advertencia. Sé que no te gusta estar rodeado de mis colegas, así que, ¿por qué no te quedas en casa este año? Sugirió. Después de todo, no realmente quieres estar rodeado de un montón de abogados serios. Tal vez solo quiera pasar la noche contigo, respondí. Ella suspiró y encogió los hombros. Bueno, está bien, si insistes, dijo. Pero planeo socializar con mis compañeros de trabajo, y no puedo tener que estés aferrado a mí toda la noche. ¿Qué quieres decir con pasar tiempo con tus colegas? Pregunté. ¿No los ves todos los días en el trabajo y durante tus salidas nocturnas? Bueno, es posible que me pidan bailar algunos de ellos, explicó. De acuerdo, dije, ¿hay espacio en tu tarjeta de baile para tu esposo? Ella rodó los ojos y suspiró de nuevo. Supongo que puedo encajarte en algún lugar, dijo. No te molestes demasiado, comenté. Asistimos a la fiesta, y apenas la vi durante toda la noche. Me presentó a algunos compañeros de trabajo como su aburrido esposo contable, y se apresuró a bailar con varios hombres. Sus colegas me miraron con lástima, y apenas nadie me habló. Nunca tuve la oportunidad de bailar con ella, y noté que dejaba la fiesta varias veces, regresando más tarde con un tipo que la agarraba. Si no supiera mejor, podría jurar que tuvo relaciones íntimas con uno o más de ellos. Bueno, estoy listo para irme, dijo finalmente, arrastrando las palabras, claramente ebria. Su ropa y maquillaje estaban desarreglados. Gruní y fui al coche, ella me siguió, intentando besarme dentro, pero la aparté, detectando algo desagradable en su aliento. ¿Qué pasa? preguntó ella. Tu aliento huele, comenté. ¿Qué has estado bebiendo? Se rió. Porque tú tampoco, bromeó. No pude evitar notar que no te molestaste en bailar con tu esposo, pero pasaste toda la noche con todos los demás, señalé. Sí, y qué, respondió, molesta. También observé que estabas ausente con frecuencia, mencioné. ¿A dónde ibas? Se rió. Eso no es asunto tuyo, replicó. El resto del viaje a casa transcurrió en silencio. Naturalmente, no hubo intimidad para nosotros esa noche. Jenny intentó reparar su comportamiento durante el resto de las vacaciones, pero percibí un cambio en nuestra relación. Después de la temporada navideña, Jenny volvió a su desagradable comportamiento. Nuestra frecuencia sexual disminuyó de varias veces a la semana a tal vez una vez por semana. Sus salidas con las amigas aumentaron y su actitud hacia mí empeoró. Un par de semanas después de la fiesta de fin de año, hablé con George Wilson, el contador que supervisaba la revisión anual de Johnson Ananda Sociates. Descubrí que todos en la firma habían recibido un bono sustancial y un aumento salarial significativo. Jenny había recibido un aumento salarial del 30% y un bono de 110 mil pesos. Sin embargo, nada de ese dinero aparecía en nuestra cuenta. Me pregunté sobre sus intenciones. En lugar de enfrentarla directamente, decidí no hacerlo, dada su actitud. Sospechaba que mentiría y convertiría mi pregunta en una discusión. Entonces, me acerqué a George para que investigara el asunto. Él me aseguró que lo haría y pidió un par de días. Dos días después, las cosas tomaron un giro para peor. George visitó mi oficina y compartió algunos de sus hallazgos. Según los registros de su firma, Jenny tenía su aumento salarial depositado autópticamente en una cuenta en otro banco. Se hizo evidente que estaba planeando dejarme. Además, mencionó algunas irregularidades en los libros de la empresa que podrían causar problemas. Anoté los detalles de la cuenta y agradecí a George por su investigación. Esa tarde, recibí una notificación en mi teléfono indicando que tenía un correo electrónico en mi cuenta personal. La línea de asunto era inquietante, lo que tu esposa está haciendo a tus espaldas. Al abrir el correo electrónico, descubrí un video adjunto que marcó el final de mi matrimonio. Tan pronto como reproduje el video, identifiqué inmediatamente a las personas involucradas. Uno de ellos era Jenny, quien aparecía completamente desnuda con las piernas abiertas. Posicionado entre sus piernas estaba la misma persona que había visto agarrándola en la fiesta de fin de año. Sin embargo, esta vez sus acciones se extendían más allá del mero manoseo. El contenido explícito revelaba que él participaba en actividad sexual con ella. Presenciar a mi esposa involucrada con otro hombre fue lo suficientemente angustiante, y lejos de ser emocionante, solo avivó una profunda rabia dentro de mí. En medio de sus acciones explícitas, palabras hirientes intensificaron aún más mi angustia emocional. —¡Oh sí, cariño, lléname con tú! —exclamó ella. —¿Es esto mejor que tu inefectivo esposo? —él bromeó. —Mucho mejor —respondió ella. —¡Ni siquiera puede desempeñarse! —Tal vez debería embarazarte —sugirió él, a lo que ella respondió riendo. —Hazlo —le instó. —Haré que mi esposo desprevenido crea que es suyo. —No sospechará nada. A medida que continuaba la conversación, discutiendo su participación con otros en la empresa, el hombre concluyó con un gruñido final. Después, se retiró, y un chorro de semen escapó de ella. Para agregar insulto a la lesión, ella alcanzó su anillo de bodas, untó el esperma y se rió. Incapaz de soportar ver más, detuve el video, examinando el correo electrónico para identificar al remitente. Esperaba contra toda esperanza que fuera simplemente una broma de mal gusto. En mi respuesta, pregunté, ¿quién eres tú y cuándo sucedió esto? En cuestión de minutos, llegó una respuesta. —Soy Tracy Williams, la esposa de la persona en el video, y conozco a tu esposa. Esto ocurrió ayer. —¿Te gustaría reunirte? —Si es así, llámame al XXXXXXX. Naturalmente, estaba ansioso por encontrarme. Una miríada de preguntas inundó mi mente, comenzando por la duración de esta aventura. El video arrojó luz sobre muchos aspectos de los eventos inquietantes entre nosotros en los últimos meses. Anoté su número y marqué. —Hola, saludó una voz de mujer. —¿Es usted el señor Gregory? —Sí, respondí. —Llámame Mike. —¿Es esto Tracy? —pregunté. —Así es, confirmó. —Supongo que has visto el video. —Algo de él, admití. —Quiero reunirme y entender qué está pasando. —Está bien, estuvo de acuerdo. —Encuéntrame en el Starbucks a la vuelta de la esquina de tu oficina en 20 minutos. Estaré allí. La aseguré antes de finalizar la llamada. Cerrando mi estación de trabajo, informé a mi secretaria de mi ausencia temporal. Me tomó 10 minutos llegar al Starbucks, donde pedí café y esperé. Poco después, una mujer atractiva entró en la tienda. Después de intercambiar saludos, nos sentamos y le ofrecí comprarle una taza de café. Ella me entregó un sobre manila de su amplio bolso. —Todo lo que necesita saber está aquí dentro —dijo. Mirando dentro, descubrí fotografías, un informe de un investigador privado y una unidad flash. La unidad flash contiene videos, más fotos y una copia digital del informe. Me disculpo porque te enteres de su aventura de esta manera. —¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? —pregunté, sintiendo cómo se me rompía el corazón. Al menos cuatro meses, según sé, reveló, posiblemente más tiempo. También ha estado involucrada con otros en su lugar de trabajo. Eso está en el informe. —Por pura curiosidad, ¿por qué estás compartiendo todo esto conmigo? —cuestioné. —¿Por qué planeo mencionar a tu esposa en mi divorcio y eso te afecta a ti? —explicó. —Además, pensé que deberías saberlo. —En caso de que no lo hayas descubierto, he sospechado algo desde hace tiempo pero carecía de pruebas concretas —admití. —Entonces, ¿cuál es tu plan para el futuro? —pregunté. —He informado a John anteriormente que si alguna vez lo encontraba engañándome, solicitaría el divorcio, reveló. —Similar a ti, tuve sospechas durante un tiempo pero carecía de pruebas concretas. Aunque lo atrapé una vez antes y amenacé con el divorcio, él me advirtió que su firma me arruinaría si procedía. —Estás familiarizado con su notoria reputación, ¿verdad? —He escuchado a Jenny mencionar cómo su firma a menudo devastaba a los cónyuges a los que se oponían —comenté. —Ganaré su mantre —afirmó ella— por cualquier medio necesario. —Entonces, ¿vas a seguir adelante esta vez? —pregunté. Ella asintió. —Sí, ahora que tengo pruebas irrefutables de su infidelidad —confirmó. —¿Qué necesitas de mí? —pregunté. —Nada —respondió. —Sólo quería hacer lo correcto. —¿Ni siquiera un indicio de venganza? —pregunté. —No —respondió ella. —No te ofendas, parece ser un gran tipo, pero hasta que esto se resuelva, no lo arriesgaré —agregó. —No me ofendo, le aseguré. —Lo entiendo completamente. —De hecho —agregó—, creo que no deberíamos vernos ni comunicarnos entre nosotros hasta que todo haya terminado. Gané un nuevo respeto por ella. —Eso tiene sentido, estuve de acuerdo. —Gracias por compartir esta información, se levantó para irse. —De nada, Mique. —De nuevo, lo siento —dijo, entregándome una tarjeta de presentación de su bolso. —Este es el nombre y el número de mi abogada. Ella es una verdadera tiburón y espera escuchar de ti. Le agradecí y reflexioné sobre el contenido de la unidad Flash. Tomando la tarde libre, llamé a la oficina y luego fui a casa. Al llegar a casa, accedí a mi computadora personal e inserté la unidad Flash. Contenía varios videos, todos mostrando a Jenny participando en actos explícitos con varios hombres, incluyendo a John Williams. Algunos videos incluso mostraban a Jenny con John y al menos otro hombre. Una escena en particular en un video me dejó sintiéndome nauseabundo. La cámara capturó a Jenny entrando al baño sin molestarse en cerrar la puerta para tener privacidad. Un comportamiento diferente al habitual, como observé, ella se quitó los anillos y orinó sobre ellos mientras estaba sentada en el inodoro. En el fondo, pude escuchar a John riendo a carcajadas. —Joder, eres una persona bastante desagradable —comentó él. —Espero que los limpies antes de volver a ponértelos. Jenny se rió en respuesta. —Sí, lo haré —respondió, colocando los anillos sucios en el lavabo. Además, solo los uso cuando ese perdedor está cerca. —¿Por qué no te divorcias de él si tienes tan baja opinión de él? —preguntó John. Ella encogió casualmente los hombros. —Todavía me gusta un poco. —Además, es más divertido hacer estas cosas a sus espaldas —explicó. —Quizás un día te invite a ti y a los chicos y podamos hacer que nos vea. Tal vez lo preparemos como lo hacemos con algunos otros chicos contra los que competimos y lo arruinemos por completo. —Entonces, ¿quieres convertirlo en un cornudo voluntario? —preguntó John. Ella sonrió. —Al principio no le gustará —admitió. —Probablemente resistirá por un tiempo. Pero una vez que se dé cuenta del alcance del daño que podemos infligirle a él y a su reputación, cederá. —¿Quieres ayudarme? —Si significa que puedo estar contigo siempre que quiera, claro que sí. John aceptó ansiosamente. Ella se rió como una niña traviesa. —Bien —dijo. —Sé que le va a encantar que te quite de mí. No podía creer que ésta fuera la mujer de la que me había enamorado. Sin que ella lo supiera, acababa de declarar la guerra y juré darle una batalla que no creería. Después de leer el informe del investigador privado, reveló que Jenny y sus amantes se reunían frecuentemente en el Hotel Marriott del Centro al menos una vez a la semana, pasando un fin de semana completo juntos cada mes. Según el informe, Jenny había pasado un fin de semana completo con John en mi casa el mes pasado. Mirando el horario, me di cuenta de que esos eran los fines de semana en los que estaba en mi entrenamiento de reserva. Mirando mi reloj, noté que aún había algo de tiempo antes de que ella llegara a casa. Recibí la tarjeta que Tracy me había dado y marqué el número. Oficinas legales de Sally Hawkins, saludó la recepcionista. Me presenté y programé una cita con Sally para la mañana siguiente. Después de eso, accedí a nuestra cuenta bancaria conjunta y navegué por los pasos rutinarios involucrados en la preparación para un divorcio. Esto incluyó pagar y cancelar nuestras tarjetas de crédito compartidas y posteriormente abrir una cuenta separada solo a mi nombre, transfiriendo la mitad de nuestros fondos a ella. Dirigiéndome a mi caja fuerte segura de armas, saqué mi pistola M1911A1 calibre .45, que aún estaba en su funda. Cargué un cargador y lo coloqué en mi cinturón. Siguiendo las regulaciones de nuestro estado, aseguré que mi permiso de pistola estuviera actualizado. Aunque poseía un permiso de porte oculto, rara vez lo utilizaba. Sin embargo, después de escuchar a Jenny y a su despectivo amante, no estaba dispuesto a correr ningún riesgo innecesario. En lo que antes era nuestro dormitorio, recogí una maleta y una bolsa de viaje. Empaqué descuidadamente algunas de sus ropas en la maleta y sus artículos de tocador en la bolsa de viaje. Mi indiferencia hacia el proceso de embalaje era evidente. Dejé el equipaje empacado junto a la puerta. Estaba sentado en mi computadora cuando Jenny llegó a casa. Activé la cámara de mi teléfono, que siempre guardaba en el bolsillo de mi camisa. El teléfono era lo suficientemente alto como para que la lente de la cámara se asomara sobre el bolsillo de mi camisa. Ella parecía sorprendida de encontrarme en casa antes que ella. ¿Por qué estás en casa tan temprano? Preguntó, entrando en el dormitorio que servía como mi oficina. Tenía algunas cosas que atender, respondí casualmente. Luego, ella notó la pistola en mi cadera. ¿Por qué llevas eso puesto? Cuestionó. Autoprotección, expliqué. Por cierto, tengo algo que mostrarte. Oh, respondió, ¿qué? Entra, encontrarás esto muy interesante, dije. Ella entró y se puso a mi lado, mirando la computadora. Abrí uno de los archivos de video y se lo reproduje. Sus ojos se abrieron mientras se veía a sí misma involucrada con dos hombres. Bueno, comentó, supongo que me has atrapado. Supongo que sí, dije. Me sentí un tanto sorprendido por su reacción. Había esperado al menos una disculpa o un indicio de remordimiento, pero no hubo ninguno. Si acaso, parecía más arrogante y condescendiente de lo habitual. Ahora que sabes, no hay necesidad de que me esconda más, declaró. Así que traeré a John a casa de vez en cuando, y sí, pasará la noche en mi cama, y sí, tú mirarás. Y si eres un buen chico, tal vez te permita chupar su... Lástima por ti, en realidad. Había esperado que pudiéramos haber mantenido esto oculto de ti un poco más, pero no veo la necesidad de esperar. Estás completamente delirante, exclamé. Era la primera vez que le hablaba con tanta intensidad, y comprensiblemente, ella se quedó atónita. De hecho, recoge tus cosas y vete ahora mismo. ¿Qué, planeas presentar una demanda de divorcio? Preguntó. Porque si lo haces, será el mayor error de tu vida. En serio, respondí. ¿Por qué, ustedes y sus asociados van a fabricar acusaciones en mi contra, como lo han hecho con otros? ¿No tienes idea de lo que somos capaces? Advirtió. Para cuando terminemos contigo, podrías terminar en la cárcel, etiquetado como maltratador de esposas y abusador de niños. Tu carrera en la reserva estará arruinada. Incluso podríamos manipular videos para hacer parecer que estás involucrado en la creación de pornografía infantil. ¿Te asombrarías de lo que podemos lograr con software de edición de video? Allí está. Adelante, inténtalo. Entonces, ¿ese es tu plan? Pregunté. ¿Forzarme a ser tu peón elaborando historias falsas que sabes que son mentiras? Porque no, respondió. Lo hacemos todo el tiempo. Me iré por ahora, pero piénsalo cuidadosamente. Te daré cuarenta y ocho horas para reconsiderar. O cumples o enfrentas una humillación pública. Espera, interrumpí, alcanzando su mano. ¿Qué? Te mandó. Rápidamente le quité sus anillos y tomé sus llaves de su bolso. ¿Qué estás haciendo? Preguntó mientras sacaba la llave de la casa, lanzándole su bolso de vuelta. Sal, ordené. Ya he empacado algunas de tus cosas. Ahora, vete. Ella miró el equipaje junto a la puerta y luego a mí. Vamos, Mike, no hagas esto, suplicó. Fuera, insistí. Ella recogió el equipaje y se marchó. Detuve el video en mi teléfono, revisándolo para asegurarme de capturar toda la confrontación. Tenía planeado asegurarme de que Sally viera esto mañana. Envié por correo electrónico el video a mí mismo para guardarlo en mi PC y posteriormente se lo envié a sus padres, a su hermana y a mis padres. Quería que todos ellos presenciaran a la persona en la que Jenny se había convertido y me negaba a dejar que me pintara como el villano en esta situación. El resto de la noche lo pasé consumiendo cerveza y viendo televisión. Después de una noche algo inquieta, me comuniqué con mi lugar de trabajo, solicitando un par de días libres. Explicándole francamente la situación a mi comprensivo jefe, quien empatizó conmigo. Solo ocúpate de las cosas y vuelve lo antes posible, me aconsejó. Gracias, jefe, respondí antes de concluir la llamada. Después de una refrescante ducha, me vestí y me dirigí a encontrarme con Sally, asegurándome de tener todos los elementos necesarios. La forma directa de Sally me dejó una impresión. Después de examinar todo lo que proporcioné, expresó incredulidad. Mike, esto es increíble, comentó. He escuchado rumores sobre Johnson y asociates durante años, pero nunca tuve pruebas concretas. Si lo que dice es cierto, podríamos estar enfrentando cargos criminales graves. ¿Podemos tomar medidas con esto? Pregunté. Iniciaré el proceso de divorcio por adulterio, apuntando a un reparto del 70 al 30 sin ningún tipo de manutención. Le daré los 30 días estándar para que responda y exigiré un informe financiero completo. Mientras tanto, exploraré la posibilidad de obtener una citación para sus registros bancarios. Si intento ocultar la cuenta, podríamos considerar cargos por perjurio, explicó. Basándome en el testimonio del video, también buscaré una orden de restricción que cubra a usted, su residencia y su lugar de trabajo, agregó. En cuanto al resto, me pondré en contacto con el Colegio de Abogados del Estado y el fiscal local. Esto parece extorsión para mí y veremos que se desarrolla a partir de eso. Mientras tanto, mantén un perfil bajo, evita confrontarla o comunicarte con ella y sus asociados. Aléjate de ella, ¿entendido? Asentí en acuerdo. Entendido, afirmé. Bien, dijo ella. Iniciaré los trámites y la haré notificar en su lugar de trabajo en uno o dos días. Siéntete libre de llamarme a mi celular personal si es necesario, pero no abuses del privilegio, me advirtió, entregándome su tarjeta. Gracias, Sally, expresé, estrechándole la mano. Ese día en particular, recibí tres llamadas telefónicas. La primera fue de mi madre. Mike, lo siento mucho por todo. ¿Estás bien? Preguntó cuando contesté. Estaré bien, mamá, gracias, respondí. Hoy consulté con una abogada y ella está manejando la situación. Manténos informado si necesitas algo. Mike, dijo ella, te queremos. Yo también te quiero, mamá, expresé. La siguiente llamada fue de los padres de Jenny, quienes parecían tener dificultades con el inglés básico. Mike, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? Preguntó su padre. ¿Qué he hecho? Pregunté, asombrado. Además de amar a Jenny con todo mi corazón, nada. ¿Escuchaste lo que ella dijo? Sí, lo escuché, reconoció su padre, pero no puedo creer que ella haya tomado una medida tan drástica sin ninguna razón. ¿No pueden arreglar las cosas ustedes dos? No, papá, no podemos, expliqué. Ya consulté con una abogada y estoy solicitando el divorcio. Lo siento, hijo, concedió él. Esto simplemente no me cuadra. No podría estar más de acuerdo, respondí. Las acciones de Jenny eran inexplicables. Por favor, solo no lastimes a mi pequeña. No lo haré, le aseguré antes de finalizar la llamada. La hermana de Jenny también llamó y estaba furiosa. ¿Qué está pasando, Mike? Demandó. ¿Qué hiciste? No hice nada, afirmé. Es tu hermana la que actúa irracionalmente, no yo. No puedo creerlo, exclamó ella. Mi hermana nunca haría algo así. Cree lo que quieras. No me importa. Respondí, solo te estoy informando sobre por qué estoy buscando un divorcio. Discútelo con ella si quieres. La frustración persistió mientras concluía la llamada. Encendí mi computadora y abrí mi correo electrónico. En mi bandeja de entrada había un mensaje con el asunto que decía, sé lo que has hecho. Miré al remitente y vi que venía de la firma de Jenny. El correo electrónico parecía uno de esos mensajes falsos que terminan en la carpeta de spam. Sé mucho de ti y tengo vídeos tuyos haciendo cosas lascivas. El correo electrónico indicaba que tienes 24 horas para detener cualquier procedimiento de divorcio y los archivos que poseemos se eliminarán cuando nos envíes un cheque de caja por 100 mil pesos. Si no cumples, enviaremos los archivos a las autoridades, a tu familia, a tus superiores en el cuerpo de reserva de marines y a tu lugar de trabajo. Si estás de acuerdo, responde con la palabra acuerdo y pospondremos cualquier acción adicional. El correo electrónico carecía de firma. Examiné el encabezado pero no vi nada que proporcionara pistas, pero de nuevo, esa no era mi especialidad. Llamé a Bill Frederick, el especialista en seguridad informática de mi empresa, y hablé con él. Bill, necesito pedirte un favor, le dije. Claro, Mike, dijo él. ¿Qué pasa? Bueno, es bastante privado, le dije. ¿Puedes mantener esto en secreto para ti? Absolutamente, dijo él. Ok, acabo de recibir un correo electrónico que parece provenir del bufete de abogados de mi esposa, pero no puedo confirmarlo, dije. ¿Puedes echarle un vistazo y decirme qué piensas? Por supuesto, dijo él. Envíamelo y lo miraré. Lo sabré en solo unos minutos. Gracias, dije. La llamada terminó. Envíe el correo electrónico a Bill y esperé lo que parecía una eternidad. Llamó de vuelta unos 30 minutos después. ¿Qué encontraste? Pregunté. Bueno, dijo él, definitivamente proviene de la red de Johnson & Associates. Ni siquiera se molestaron en enmascararlo o pasarlo por ningún proxy. Hablamos de aficionados. ¿Y puedes verificar eso? Pregunté. Absolutamente, dijo él. Incluso puedo decirte quién escribió eso. ¿Testificarías eso en el tribunal? Pregunté. Claro, si llega a eso, dijo él. Gracias, te debo mucho, dije. Se lo haré saber a mi abogada. Puede que quiera hablar contigo. No hay problema, dijo él. Dale mi número. Terminamos la llamada y de inmediato llamé a Sally. Contestó en el segundo timbre. Sally Hawkins, mencionó. Sally, soy Mike Gregory. Acabo de recibir un correo electrónico que parece ser una forma de chantaje, le informé. Hice que nuestro experto en seguridad informática lo analizara y confirma que proviene de la red de Johnson & Associates. ¿De verdad? Preguntó ella. Bien, actualmente estoy trabajando en tu petición y obteniendo la orden de restricción. Envíame ese correo electrónico junto con la información de contacto de tu experto en ti, nos encargaremos de esto. No respondas ni tomes ninguna acción, ¿de acuerdo? Entiendo, gracias, respondí. Después de terminar la llamada, envié a Sally la información solicitada y luego abrí una cerveza, contemplando lo que podría suceder a continuación. Más tarde esa noche, alrededor de las 9.30, recibí una llamada de Tracy. Mike, ¿estás viendo las noticias? Preguntó. No, respondí. ¿Por qué? Cambia al Canal 7 ahora mismo, instó. El Canal 7 era un canal de noticias local que normalmente no veía, pero cambié de canal según las instrucciones. Las noticias en vivo informan que cuatro personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron gravemente heridas esta noche cuando un pistolero entró en el bar y grill lamplater y comenzó a disparar contra un grupo de personas con lo que la policía cree que era un arma de estilo AR-15 equipada con un dispositivo de retroceso, declaró el presentador de noticias. Según los testimonios de los testigos presenciales, otro cliente del bar armado con una pistola disparó y mató al pistolero. El motivo del tiroteo aún se desconoce, continuó el presentador. La escena cambió a un reportero entrevistando a un hombre identificado como testigo. Fue caótico, relató el hombre. Este individuo irrumpió en el bar, se acercó a una mesa donde había un grupo reunido y comenzó a gritarle sobre cómo habían destruido su vida con sus mentiras. Sus amenazas incluían frases como, ustedes van a pagar, me arruinaron con sus mentiras. Posteriormente, sacó un rifle y comenzó a disparar. Logró disparar numerosos tiros antes de que otro individuo le disparara en la espalda con una pistola. Se desató el pánico y todos salieron corriendo para escapar. La televisión regresó al presentador de noticias. Las identidades de las víctimas se mantienen en confidencialidad hasta que se notifique a sus familiares más cercanos. Sin embargo, las autoridades revelan que todos parecen estar asociados con el bufete de abogados de Johnson & Associates. El agresor ha sido identificado como Roger Spencer, un hombre que supuestamente estaba pasando por un amargo divorcio donde enfrentaba acusaciones de abuso infantil. El origen del arma utilizada en el ataque sigue siendo desconocido, lo que ha llevado a los activistas a renovar los llamados a un control más estricto de armas. A continuación, en las noticias en vivo, una reunión conmovedora entre un hombre y su perro. Wow, dije a Tracy. Un golpe interrumpió nuestra conversación. Tengo que irme ahora, Tracy. Alguien está en la puerta, dije. Lo mismo aquí, respondió ella. Avísame si descubres algo. Lo haré, le aseguré, terminando la llamada. Guardando mi teléfono, abrí la puerta y me encontré con dos oficiales de policía. Señor Gregory, preguntó uno de ellos. Sí, afirmé. Conoce a una Jenny Gregory, preguntó el oficial. Sí, es mi esposa, al menos por ahora, revelé. Lamento informarle, señor, pero su esposa ha resultado gravemente herida en un tiroteo masivo y ha sido llevada al hospital Mercy, entregó la noticia el oficial. ¿Qué tan grave es su condición? Pregunté. No puedo dar detalles, señor. Le recomiendo hablar con el médico cuando llegue. Una vez más, mis disculpas, señor, se inclinaron y se fueron. Maldición, murmuré. Quería a la persona maquinadora fuera de mi vida, pero no le deseaba la muerte. Devolví la llamada a Tracy. Contestó después del segundo timbre, su voz llena de lágrimas. Mike, soy Tracy, soy Oso. Me acaban de decir que Jeff, mi esposo, fue baleado y asesinado en el Lamplatter. Lo siento mucho, Tracy, expresé mis condolencias internamente. Maldije la situación, esperando que el perpetrador enfrentara consecuencias. La noticia sobre Jenny siendo herida añadió otra capa de angustia. Jenny también fue herida. Solté. Estoy camino al hospital para obtener información. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Gracias, Mike, pero no creo, respondió Tracy entre sollozos. Solo manténme informada sobre lo que está sucediendo. Lo haré, le aseguré antes de terminar la llamada y dirigirme al hospital. El lugar estaba abarrotado de fuerzas del orden, reporteros y personal médico atendiendo a los heridos. Después de algunas preguntas, supe que Jenny aún estaba en cirugía. Podía esperar en la sala de espera y alguien me avisaría una vez que hubiera una actualización. Inevitablemente, tuve que completar numerosos formularios con la información de Jenny, ya que todavía estaba cubierta por mi seguro de trabajo. Sabiendo que ella tenía su propio seguro, asumí que su tratamiento estaría en su mayoría cubierto. En este punto, me encontraba contemplando si quedarme o simplemente irme. Me puse en contacto con Sally, informándole de la situación. Acordamos posponer el servicio de notificación a Jenny hasta que se recuperara de la cirugía. Además, contacté a los padres y la hermana de Jenny para ponerlos al día. A pesar de sus intentos de culparme, aclaré que si yo fuera responsable, probablemente no estaría en el hospital. Se unieron a mí en la sala de espera, mirándome como si fuera un desecho en el suelo. Ya había visitado la cafetería, devorando rápidamente un trozo de pollo y puré de papas mientras tomaba varias tazas de café amargo. Después, pasé varias horas en el mismo lugar, absorto viendo las noticias. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme despierto, me dormí más de una vez frente al televisor. A las cinco de la mañana, un médico exhausto se acercó a mí en la sala de espera. Señor Gregory, preguntó. Encontré su mirada con ojos fatigados y enrojecidos. Sí, respondí, frotándome los ojos para mantenerme alerta. Los padres y la hermana de Jenny se acercaron a nosotros. Su esposa está en condición crítica en este momento, pero parece estar estable. Tendremos más información en las próximas 24 horas, informó. Le quitamos tres balas del pecho y otra bala rozó su rostro, causando daño en su ojo derecho. Se perforó un pulmón y una bala golpeó su columna vertebral. Sin embargo, somos optimistas sobre su supervivencia. Los próximos días son cruciales, preguntó su padre. El médico negó con la cabeza. No, respondió. Todavía está bajo anestesia. Solo para que esté al tanto, existe la posibilidad de que nunca vuelva a caminar y que no recupere completamente la vista en su ojo derecho sin cirugía adicional. Lo siento, agregó antes de alejarse. El padre de Jenny se volvió hacia mí. Entonces, ¿todavía planeas divorciarte de ella? Preguntó. Reflexioné por un momento antes de responder. A pesar de que una parte de mí consideraba el perdón, el dolor de sus acciones persistía. Sí, afirmé. Todos me miraron con incredulidad. Pero esperaré hasta que esté en condición estable. ¿Cómo puede ser tan despiadado? Cuestionó su madre. ¿Cómo pudo ella ser tan despiadada? Respondí. ¿Dónde se quedará? ¿Qué hará? Preguntó la madre de Jenny. Si mi suposición es correcta, eso no será mucho problema, insinué. ¿Qué quieres decir? Preguntó su padre. Sin querer revelar demasiado, respondí con cautela, ya veremos. Me estoy yendo a casa, pero volveré, dejándolos parados allí. Regresé a casa, me duché y me desplomé en la cama. Al día siguiente, las noticias sobre el tiroteo se habían difundido por todo el país. Numerosos hombres se presentaron, afirmando que también habían sido víctimas de intentos de extorsión por parte del bufete de abogados por crímenes que nunca habían cometido. Las narrativas eran notablemente similares, con cada individuo recibiendo amenazas de exponer actos atroces fabricados a menos que pagaran sumas sustanciales de dinero. Consecuentemente, muchas vidas quedaron dañadas de manera irreparable. Las autoridades estatales intervinieron, aprehendiendo a varios abogados de la firma y obligando a la empresa a detener sus operaciones. Se inició una demanda colectiva considerable contra la firma y sus socios, buscando millones en daños más allá de lo que los tribunales penales ordenaron. Tres días después del tiroteo, recibí información del hospital de que Jenny había recuperado el conocimiento y me estaba pidiendo. Notifiqué a Sally, quien me informó que un par de hombres, incluido el notificador de procesos, se encontrarían conmigo allí. Los padres de Jenny me informaron que uno de ellos había estado turnándose para sentarse con ella desde su cirugía en el pasillo afuera de la habitación de Jenny. Me encontré con el notificador de procesos y otro hombre presentado como el detective Fugger. Entramos en la habitación de Jenny, donde ella estaba sentada en la cama con su madre en una silla cercana. Jenny Gregory preguntó el notificador de procesos. Ella asintió y él confirmó su identidad antes de entregarle una carpeta manila. Ha sido notificada, declaró, saliendo de la habitación. El detective Fugger se posicionó frente a su cama, mirando hacia abajo y sacudiendo la cabeza. ¿Está consciente de que la extorsión y la conspiración para cometer extorsión son delitos graves en este estado? preguntó. Jenny miró hacia abajo débilmente, asintiendo con la cabeza. Sí, respondió, su voz quebrándose. Y entiende que en este estado, la pena por cada acto de extorsión es de hasta 15 años de prisión y una multa de 10 mil pesos. Continuó. Una vez más, Jenny asintió con la cabeza y él le entregó una copia impresa del correo electrónico que yo había recibido. ¿Reconoce esto? preguntó. Ella lucía derrotada. Debería. Fue creado y enviado desde tu computadora usando tus credenciales de inicio de sesión, junto con aproximadamente otros 75. Los descubrimos todos en tu carpeta de elementos enviados. No soy científico, pero mis cálculos indican que 76 asterisco 15 años son alrededor de 1,140 años y te enfrentas a una multa de 760 mil pesos. En resumen, estás en problemas. Tendré que detenerte. Sabes que el fiscal está abogando por una sentencia de por vida con todos los cargos en tu contra. Pero si cooperas, tal vez pueda negociar un acuerdo. ¿Qué opinas? Jenny asintió en silencio. Está bien, murmuró. Muy bien, respondió él. Te daré unos minutos a solas con tu esposo y tu familia, pero regresaré. El detective Fugier me miró, puso su mano en mi hombro y salió de la habitación. Miré a mi futura exesposa, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo pudiste hacerme esto? pregunté. Todo lo que he hecho es amarte y respetarte. Pensé que tú también me amabas. ¿Qué pasó? Lo siento, murmuró entre lágrimas. Su madre tomó el correo electrónico y lo leyó. Sus ojos se abrieron de par en par en Sock. Dios mío, exclamó, mirando a su hija. ¿Replimente escribiste esto a tu propio esposo? Jenny lloró aún más fuerte. Como pudiste, me volví hacia su madre. ¿Cómo crees que Johnson & Associates se volvieron tan exitosos? le pregunté retóricamente. Hicieron esto a un montón de tipos que buscaban un dinero rápido. Por eso ese tipo fue y los mató a todos, y tengo en vídeo a mi esposa admitiendo que lo hacían regularmente. No me sorprende que quieras divorciarte de ella, dije mirándola. No te culpo en absoluto, eso, junto con su adulterio, afirmé. De ninguna manera quiero volver con ella nunca. Miré de nuevo a Jenny. Nunca respondiste mi pregunta, dije. Ella me miró, derrotada. Me dejé llevar por la emoción y el poder, supongo, explicó. En cuanto a las cartas, bueno, solo estaba siguiendo lo que los abogados querían. Odiaba hacerlo, y no fui la única. Todos los asistentes legales también lo hacían. Por favor, créeme. Sacudí la cabeza. No puedo aceptar la excusa de, solo estaba siguiendo órdenes. Simplemente no se sostiene. Expresé los comentarios sarcásticos, la falta de respeto, la infidelidad. No era una obligación, era tu disfrute. Presencié la satisfacción en tu rostro cuando admitiste hacerlo regularmente, el placer que tomabas en menospreciarme mientras estabas involucrada con esa persona. Ah, por cierto, ya no está en el cuadro. Tus acciones fueron un error grave, uno que casi te cuesta la vida y ciertamente te costó tu matrimonio. Espero que haya valido la pena las consecuencias. Puedes encontrar en ti misma perdonarme, preguntó ella. Sacudí la cabeza. No, respondí, nunca. Solo estoy agradecido de que no tuviéramos hijos. Y cuando completes ese estado financiero, no te olvides de tu cuenta secreta, aquella en la que escondiste dinero de mí. No quisiera que se añadiera perjurio a tu lista de delitos. Me miró con los ojos bien abiertos. ¿Estás enterado de eso? Preguntó. Asentí. Por supuesto, confirmé. ¿Quién crees que manejaba los libros de fin de año y la auditoría para tu firma? Tus problemas son solo la punta del iceberg en comparación con lo que descubrimos durante el último año. Créeme, las autoridades federales se divertirán mucho con tus socios principales. Miré a Jenny una última vez. Adiós, Jenny, murmuré. Te amé una vez. Con eso, salí mientras el detective Fure entraba con dos oficiales uniformados esposando a Jenny a la cama mientras su madre observaba entre lágrimas. Johnson & Associates enfrentaron una avalancha de cargos por parte de agencias estatales y federales y una demanda colectiva por difamación y otros agravios civiles. Esta demanda involucró a más de 700 hombres, algunos de los cuales habían enfrentado injustamente el encarcelamiento y habían sido etiquetados como delincuentes sexuales debido a falsas acusaciones de la firma. El tribunal finalmente ordenó a la firma y a sus principales socios pagar más de dos pesos con 50 centavos mil millones en multas, tasas y restituciones. La mayoría de esta cantidad fue destinada a abogados y obligaciones fiscales. Todos los abogados asociados con la firma fueron expulsados y sus licencias suspendidas permanentemente. Hubo un debate en curso sobre la revisión de divorcios manejados por la firma. Algunos abogaron por una revisión integral considerando las circunstancias del escándalo, mientras que otros sugirieron enfocarse solo en los casos relacionados con los hombres mencionados en la demanda colectiva. En última instancia, no se realizaron revisiones ni cambios. Los socios sobrevivientes recibieron condenas de por vida por sus acciones. El socio principal Max Johnson se quitó la vida antes de la conclusión del juicio. Jenny, que se convirtió en testigo del Estado, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Recibió una sentencia de 20 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 10 años. Tras su liberación, enfrentó desafíos físicos y emocionales significativos, viviendo con sus padres y dependiendo del bienestar social. A pesar de sus dificultades, inició un blog advirtiendo sobre los peligros de la infidelidad. El impacto de la traición de Jenny afectó profundamente al narrador, llevándolo a un periodo de retraimiento social y problemas de confianza con las mujeres. Después de tres años, el narrador conoció a Karol, una esmarine y escribana dispersa dos años menor y recientemente viuda. El esposo anterior de Karol había muerto repentinamente de un ataque al corazón. Salimos varias veces antes de que me sintiera lo suficientemente cómodo como para hablar sobre mi matrimonio pasado con ella. Karol escuchó atentamente mientras compartía mis experiencias. Después de que terminé, asintió comprensivamente. Eso aclara las cosas, comentó. Sé que debe haber sido difícil para ti abrirte sobre eso, pero aprecio tu honestidad. No todas las mujeres son como Jenny. Comparto tu creencia en el lema del cuerpo de Marines, Semper Fidelis. Si me das una oportunidad, lo demostraré. Y lo hizo, en múltiples ocasiones y de diversas maneras. Incluso después de todos estos años, sigue haciéndolo. Eventualmente me retiré de la reserva como sargento primero y comencé a recibir mis beneficios de jubilación a los 55 años. Karol y yo tenemos planes de viajar por todo el país durante nuestra jubilación, utilizando la nueva autocaravana que compramos con parte del dinero de la demanda colectiva contra la firma. Karol menciona en broma que tiene la intención de mantener las cosas emocionantes en nuestra relación. Confío en ella y eso me basta.